Gracias, amado, gracias a todo el equipo de producción y gracias a usted que nos está viendo en este momento. Miren, en el día de ayer el señor Genaro Peguero emitió unas declaraciones, emitió unas declaraciones al compañero comunicador Arismendi Lantigua, donde él acusaba o acusó al abogado José Hopperman de haberse confabulado, de haber negociado con Marlin Martínez en algunos aspectos. ¿Tenemos la declaración para que lo escuchemos un poquitito? No lo tenemos. Bueno, hasta el momento yo no lo tengo confirmado porque me mandaron el link de las redes sociales donde yo supe ayer que fue que Marlin Martínez salió del país, porque si el país no recuerda, Hopperman dijo que él se iba a encargar de este caso e incluso me dijo a mí que iba a luchar para ponerle un expedimento a Marlin hasta que la visa se la quitaran. Y Hopperman después que soltaron a Marlin Martínez jamás en la vida ha vuelto a tener comunicación conmigo, ni me ha vuelto a coger el teléfono, a lo cual yo siempre he dicho que Hopperman con esto tiene muchas cosas que ver, porque cuando tú a un cliente no le coge el teléfono y Hopperman después que nos dieron a nosotros la sentencia de que Marlin hubiese salido, Hopperman tampoco se comunicó conmigo y nos dieron 40 días para apelar y tampoco él nunca apeló. Entonces, tampoco pagaron indemnización, como la gente dice, no se sabe si hubo una negociación con el mismo Hopperman o qué ha pasado, porque tampoco nunca nada de eso ha salido. O sea, ¿de cuánto más o menos la indemnización? La de Marlin eran de 5 millones y la de Marlin de 10, pero sabemos que Marlin no tiene con qué pagar hasta que un día Marlin no muere y hereda lo que ella tiene que. Es decir, ¿usted sospecha de que posiblemente existe un acuerdo entre Marlin y Hopperman? Claro que sí, porque si no hubiese sido acuerdo, el primero que hubiese aceptado comunicándose conmigo era él. Miren, al señor Genaro Peguero, a quien nosotros lamentamos la situación que vivió con su hija, yo no le voy a culpar porque entendemos que su rol no es saber de derecho. Ese no es su rol y por eso lo entendemos. Ahora bien, lo que sí le vamos a reclamar al señor Genaro Peguero es que se comporte a la altura de la circunstancia. Porque él no es hoy el Genaro que era al principio. En aquel momento él era mucho más ignorante. Hoy ya no lo es tanto porque tuvo contacto con un abogado, porque vio todo el proceso, porque la sociedad le apoyó. Y hoy viene a reclamar a un abogado que lo defendió de la forma que sea, ¿verdad? Que fuera con un objetivo marcado. Fue el abogado que lo defendió. Y hoy usted venir de manera irresponsable a acusarlo de algo de lo cual usted no tiene prueba y que posiblemente tenga que retractarse. Anoten la fecha, muchachos. Posiblemente tenga que retractarse. Es una irresponsabilidad de usted, señor Genaro. Déjeme recordarle a usted, señor Genaro, que la sociedad fue muy indulgente con usted. La sociedad fue muy indulgente con usted por su situación. Pero alguien tiene que decirle a usted que usted no está exento de culpa en todo el proceso. Usted no está exento de culpa en todo el proceso. O sea, usted tampoco puede decir, aquello es malo y yo no. Cuando usted sabe que parte de lo que sucedió ahí, parte de lo que sucedió ahí, usted también le tocaba una parte de la carga. Y no quiero yo revivir eso, ¿verdad? No lo quiero revivir. Pero yo escuché claramente en juicio, en el juicio de fondo, cuando usted se le preguntó, ¿Fulano fue a su casa para hablar sobre el caso de la niña? Sí fue. ¿Y qué usted hizo? No lo quise recibir. Entonces, ¿verdad? La carga a veces como que hay que repartirla un poco. Pero además, señor Genaro, con todo el respeto que usted se merece. Recuerde que a usted lo sorprendieron con un arma ilegal en el Palacio de Justicia. Oigan bien, a usted lo sorprendieron con un arma ilegal en el Palacio de Justicia. Y a usted no le pasó nada. ¿Sabe por qué? Porque a usted la sociedad en ese momento lo veía como víctima del proceso y usted no tenía necesidad, porque a usted nadie lo andaba persiguiendo, de andar con un arma ilegal. ¿Qué pasó con él? ¿Alguien lo acusó? No. ¿Pagó él por eso? No. ¿A la sociedad le importó? No. Entonces, la sociedad fue injusta. Porque a usted, Marlon había cometido un delito, Marlon había cometido un delito, pero usted también había cometido un delito. Pero no pagó por ese delito. Ah, es que tenemos que decir las cosas como son. ¿Qué tenemos que decir las cosas como son? Y hoy usted viene y se destapa acusando al abogado. A mí no me interesa defender a Hopperman porque desde el punto de vista yo creo que Hopperman vino a aprovecharse de ese caso por su derecho como abogado para, ¿verdad? Crear un liderazgo. Pero eso está bien por él. Lo hacen la mayoría de abogados. Todos los abogados lo hacen. Bueno, la mayoría para no decir todo. Se aprovechan los casos sonoros, se presentan, dicen que no van a entrar dinero, dicen que lo van a hacer gratis porque eso lo catapulta. Y bien por el que lo hace. Porque la ley no lo prohíbe. Ahora bien, señor Genaro, creo que usted tiene que bajarle un poquitito el tono porque ya usted no es la víctima que comenzó en aquel momento. ya usted tiene que respetar a la sociedad que en un momento determinado fue indulgente con usted. Lo trató suave porque usted debió también estar preso. O no. A usted lo agarraron con un arma ilegal y eso usted lo admitió públicamente. Que sí, que era por seguridad. ¿No quién dijo? Un arma ilegal es un arma ilegal y es un delito. Y en el Palacio de Justicia entonces. Intentando entrar al Palacio de Justicia. Incluso usted llegó a agredir. Oigan esto. Usted llegó a agredir al abogado de la parte contraria de la defensa. Usted le fue encima al abogado de Marlon y usted no pagó por eso. En ningún momento pagó por eso. La sociedad fue indulgente con usted. Entonces, ha llegado el momento de que nosotros, por lo menos yo lo hago, yo lo hago, no me importa lo que la sociedad piense, lo hago porque usted no se está comportando bien. Ya usted no es el que inició en aquel entonces y ahora usted tiene otro rol. Y creo, creo, señor Genaro, que usted tiene que dejar de sacarle provecho a la desgracia de su hija y a la desgracia de su familia. Deje, señor Genaro, de sacarle provecho, y esto lo digo con toda la responsabilidad que me caracteriza, deje de sacarle provecho a esa desgracia que lo afecta a usted, a la madre de Emily y a toda su familia y a toda la sociedad, no solamente de la República Dominicana, sino del mundo que se puso de lado de ustedes en ese momento. Deje de estar buscando titulares. Déjese de eso y trate de lo que usted vaya a decir, dígalo con fundamento. Eso es un disparate. Y de hecho, la sociedad, los medios de comunicación, el que se preste a eso, está violentando un derecho constitucional que tiene Marlin Martínez de la privacidad. ¿Cómo es eso de que salió del país y todo el mundo lo sabe? ¿Pero y qué es esto? Entonces, ahora estamos en la sociedad del brecheo. Y ya se fue del país. Pero, espera un momentito. Yo salgo del país cuando me dé la gana. Yo no tengo condena. Y aún así, si hubiese sido condenado y estoy libre, ya pagué mi condena. Ya yo no le debo nada a la sociedad. Puedo hacer lo que me plazca, lo que la ley me permite hacer. Y la ley le permite a ella viajar, salir del país, porque ella ya no está condenada. De hecho, el sistema abusó con ella en ese momento. Porque la ley decía, ¿verdad? La sentencia decía, este tiempo. Y duró un año más del tiempo. O sea, que fue un abuso. Independientemente, quitemos lo otro. ¿Verdad? Quitemos lo otro, lo que hizo. Quitemos eso. Vámonos a la sentencia. Pagó un año más de lo que tenía que pagar. Porque esta sociedad es inquisidora. Y ¿por qué a los jueces le tienen miedo a la sociedad? No todos. Hay jueces guapos, a los cuales yo felicito. Pero a esta sociedad tenemos que arrancarle la vestidura y comenzar a cambiarla. No podemos seguir con este sistema inquisidor que solamente le gusta acusar cuando es al otro. Pero cuando te toca a ti, no. Tienen que ser indulgentes conmigo. Tienen que tratarme bien. Tienen que ser suaves conmigo. Así que, atención, señor Genaro Peguero. Déjese de eso. Déjese de eso. Déjese de sacarle provecho a la desgracia. Que desde el principio, y yo lo decía de manera responsable, lo que pasa es que en ese momento la sociedad estaba muy alterada. Y todo lo que se decía en contra de Genaro era como llamar al diablo. Pues no. Deje de sacarle provecho a la desgracia. Lo que usted tenga que decir y lo que usted tenga que reclamar, vaya a los tribunales a reclamarlo. Sí, vaya a los tribunales y demuestre a los tribunales si usted tiene razón o no. Pero déjese ya de presentarse como víctima. Que no lo es. Que no lo es. Usted forma parte de todo esto y la sociedad también formó parte de todo esto porque sabíamos todo lo que estaba pasando y no hicimos nada. Me incluyo dentro de la sociedad. Vimos lo que estaba pasando y no hicimos nada. Típico. Típico en la República Dominicana. Incluso ya es cultura. De ver que lo que está sucediendo es malo. Pero solamente es malo. Solamente lo denuncio cuando viene y me afecta a mí. Pero cuando le estaba afectando al del frente, no. Entonces, concluyo con esto. Pidiéndole al señor Genaro que se comporte a la altura de la circunstancia. Ya usted no es el señor aquel cuando inició este caso. Desafortunadamente. Y reitero, ¿verdad? Nuestras condolencias a esta familia que nunca van a poder reparar ese daño. Ahora bien, ya está bueno. Ya está bueno. La sociedad fue indulgente con usted. La sociedad lo trató suave en un momento en el cual estaba de su lado. Pero ya está bueno, señor Genaro. Deje de sacarle provecho a la desgracia de su familia porque usted no tiene el derecho a hacer eso y a revivir ese momento. A revivir ese momento a cada instante para conseguir titulares en los medios de comunicación. Muchísimas gracias. Tenemos a Dismendi.